Hola Aries, te doy la bienvenida a una edición más del horóscopo semanal de Arcanos.com Y recuerda que para encontrar el resto de vídeos de esta semana, si estás viendo esto en Facebook o en YouTube, pulse el enlace del comentario 1. Comenzamos esta sesión para Aries, semana 31 de 2020. Dinero, negocios, finanzas para Aries. Entonces, percibirás un negro panorama, un oscuro porvenir, pero no hay tal cosa en verdad. No te niego que tengas problemas, eso es un hecho incuestionable. Pero la parte que tú no sabes, y que precisamente es el trabajo de uno, es avisarte que las cosas van a cambiar. De un momento a otro, sin previo aviso, incluso casi te diría yo, sin que te des cuenta. Y estarás en una situación bastante mejor, con ciertos costes, eso sí, nada es dado fácil en general, menos en cuestiones de dinero. Y esto podría implicar de alguna manera el que tengas que distanciarte de ciertas personas. Yo sé que no formaba parte de tus planes, pero al poner en la balanza ambas situaciones, te darás cuenta que la nueva situación empuja a ello. Y al final de cuentas, verás que será lo mejor para ambos. Quédate con el mensaje siguiente. Todo cambiará para bien, de un momento a otro en cuanto a dinero. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar. Hombre de Aries, amor, parejas. Han tenido momentos más intensos como toda relación amorosa. Han vivido quizá épocas más felices, luego ha habido una caída, pero ahora están en una situación tal que, una vez alcanzada la madurez emocional, la solidez de este vínculo, todo comenzará a subir. Claro que de otra manera, con otras cualidades y otras calidades también. Puede que seguramente con menos pasión, con menos intensidad, pero eso es algo aparente al final. Es simplemente como se expresan las cosas. Porque lo concreto es que esta madurez alcanzada les dará precisamente lo que necesitan para asegurar la durabilidad de esta relación. Porque ahora estarán en una situación en la que ya nadie les cuenta cuentos. Ya saben de qué va todo, se conocen muy bien el uno al otro, saben qué esperar, saben qué es estar en las buenas y en las malas. Es lo mejor que les podrá pasar. Mujer de Aries, amor, parejas. Hubo ciertos incumplimientos de parte de tu pareja en un inicio. Como que ciertas cláusulas del contrato amoroso, por decirlo así, no se cumplieron. Pero todo tiene una explicación, todo tiene un porqué. Y al final tú verás que tu pareja tuvo poderosas razones para dejar de hacer o decir ciertas cosas que a la larga redundaron en tu beneficio. Pero claro, esto es algo que solamente se ve con el transcurrir del tiempo. Al instante, en el mismo momento en el que uno vive todo, no se da cuenta. Recién más adelante, uniendo los puntos, bueno, ahí queda todo claro. Incluso, dado ello, tendrás mucho que agradecerle a tu pareja. A pesar de ciertos arranques suyos de mal humor. Pero bueno, dado lo que tienes, yo te aseguro que eso será algo menor. Algo sin ninguna importancia. Trabajo para Aries aquellos que ya laboran en alguna organización. Están pasando por serios problemas como casi todas las empresas y organizaciones a nivel planetario. Pero tus superiores ven las cosas con verdadero optimismo, que no es para nada ingenuo, sino que se basa, se sustenta en realidades concretas. Al respecto, va a haber una suerte de convocatoria para que todos se unan, todos remen en la misma dirección, todos estén comprometidos con los objetivos actuales y primordiales de la organización. Esto seguramente incluso hasta puede implicar una suerte de reducción salarial, un sacrificio en el presente para garantizar la permanencia de la organización en el futuro. Y esto, la verdad, no lo veo como un abuso de parte de la superioridad, sino como una necesidad imperiosa. Por supuesto, eres dueño de tus decisiones, de tu destino. Y si para ti esto no va, si quieres te puedes ir también. Pero yo te diría que quizá esa sea una opción que ni siquiera debas considerar. Pon el hombro, esfuérzate junto a todos, porque todos triunfarán. Hombre, de Aries, amor, solteros, te cuesta mucho comprender a esta persona que te gusta. Porque por momentos parece tener interés, y por otros momentos pues como que te ignora. Casi como si no existieras. Eso te desarma, te deja sin argumentos, sin saber qué hacer. Quizá debas comenzar a cambiar tu actitud y de alguna forma hacer lo mismo, pagarle con la misma moneda. Porque eso también le llegaría a confundir. Yo veo que hay una atracción. Pero si te ve tan necesitado, por decirlo así, como que pierde el interés. Yo sé que puede ser un juego absurdo para algunas personas. Quién sabe para la mayoría. Pero bueno, si es como le gusta a esta persona que te gusta, que sean las cosas, pues tendrás que bailar al ritmo que te toque. Mujer de Aries, amor, solteras. Muchas promesas falsas, muchas ilusiones vanas, muchas cuestiones que no prosperaron, que se quedaron ahí. Esto te llena de incertidumbre y tristeza, creyendo tú que no habrá solución para tu vida amorosa. Pero no es así. Si habrá algo que sea perfecto, ideal, tal como siempre lo soñaste, bueno, eso ya es harina de otro costal. Yo lo que veo es que una persona te puede ayudar, una persona amiga, pariente, en fin, te puede ayudar para hacer un contacto con alguien con quien puede haber una tremenda pasión. El problema es que quizá no crezca más allá de eso, pero habrá que darle tiempo al tiempo. Habrá que ir haciendo camino al andar. Desempleados de Aries, aquellos que están buscando trabajo. Un conocimiento que tú tienes, que está ahí como dormido, como esperando, quién sabe, lleno de polvo y olvido, podría comenzar a ser requerido nuevamente por el mercado laboral. Una situación, obviamente, bastante interesante. Pero esto requerirá de tu parte también una suerte de adaptación, de actualización a los tiempos que corren para poder hacer la diferencia frente a otros competidores en el mercado laboral. Que tú tienes posibilidades muy interesantes, las tienes. Que son la experiencia y todo indica el haber llegado antes a esto. Antes que la mayoría, obviamente. Pero yo sé que estarás en condiciones de hacer una fantástica adaptación de todo esto. Volviéndote cada vez más empleable, más interesante, con más impacto. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo semanal de Arcanos.com. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar.